Mira novio a la mesa, verás una hermosa rosa, que en la puerta de la iglesia te la dieron por esposa. Mira novio a la mesa, verás un hermoso lirio, que en la puerta de la iglesia te la dieron por marido. Pues antes se hacía con carne, normalmente, porque antes ni había marisco, ni había nada de nada, ¿sabes? Ni había nada, se hacía para el postre. Había gallos, había gallinas, y además no como los de ahora, porque esa es otra historia de los animales que había en casa. Los gallos y las gallinas, y se mataban, los gallos sobre todo, y las gallinas cuando eran viejas. Con eso se hacía paella, con costillitas de los cerdos, también se mataba cordero, con los menudos del cordero también se hacía paella, y se hacía un frito muy rico. Claro, matabas un gallo el día de la matanza, el día de San Juan, el día de Navidad matabas un cordero porque tenías ovejas... Gracias por ver el video.